Te doy que nos interrumpa otra vez a... Que se vea Pro, güey. Ya estoy grabando. ¿Qué anda? Ya, por segunda vez vamos a grabar esto porque se cayó en la cámara y no... Fue sin querer. ¿No se guardó? Bueno, rápido. Bueno, rápido ya. Primero, el dinero. No vengan juntos. No vengan en Córdoba con su dinero. Por favor. Porque vamos a ver lo del hospedaje y no sabemos, este... si nos van a dar una casa, este... o sea, para que... Bueno, aparte de eso, también para la comida. Ajá. O sea, ustedes no se deben de preocupar por el hospedaje. Nosotros nos arreglamos con eso. Pero si traigan unos 200 pesos para que alcance... No, no tanto. Con 100 pesos. No, no es mucho. No, pero... Sí la comida, porque... Los que sí quieran que dan más tiempo, 200 pesos. Más de más o menos. Para que tengamos buena comida. Y... De los que vamos a ir por ahí. Acá, pues. Así es. ¿Te falta decir esto? Así nos falta decir esto. Bueno, pero primero va a acabar lo del hospedaje. Ajá. Ah, vale. Es la comida y os traeré por lo menos 200 pesos de más. Este... Y bueno, ya. Nosotros ya lo vemos. ¿Qué es este? La tapo. Tapo. Lo que es lo que vamos a estar recibiendo este día. Somos cuatro. Somos cuatro. Y ya se está haciendo... Otra vez. Otra vez. Otra vez. El chiste. Esperemos. El chiste es que nosotros vamos a estar, ya sabes, en la central. Que nos van a ayudar Gaby, Daimon. Y obviamente que Michi y yo vamos a estar ahí varios puntos de la ciudad para estarlo haciendo. Ajá. Este, ya saben, ahí vamos a estar desde las seis de la mañana. Nada más, avísenos. ¿Cuál? Ah, también los que lleguen antes se pueden quedar en mi casa, pero tienen que avisar. Bueno, la mía, por lo menos yo voy a... También tienen que avisar una semana antes, por favor. Ah, una semana antes. Para saber cuánto vamos a hacer y si no lo va a alcanzar este... El dinero. El dinero. Ah, el tiempo. El tiempo y el dinero y el espacio. Ah, bueno. Igual si no... Hay de madre acá atrás, por eso... Ah, sí, por eso. Pero estamos en Rebo. Estamos en Rebo. Donde va a ser el mix. ¿Ves qué hermoso? Es hermoso. Así todo tiene el reconocimiento que te traerás. Y eso es nuestra tienda. Ah, cierto reconocimiento también. Así es. Claro, lo voy a mandar a hacer de cristal. Les voy a poner las imágenes aquí mismo en este video. Así que, echenle ganas. Este, Zinx, no te mamones. Este, ¿por qué? Porque no todos te agarran el pedo. Igual es Kakimichi, no todos le agarran el pedo. Es que es grande. Pero soy chino. No, no hagan desmadre. Ah, sí, también. Porque hoy lo hagan desmadre. No, no 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 hagan desmadre. Gracias por ver el video.